Muestra de este trabajo es que en menos de tres años de gestión del presidente Nayib Bukele hemos logrado cumplir la meta prevista para el quinquenio. En escrituraciones alcanzamos los 400 millones de dólares. De estas cifras, el 56% son a favor de mujeres y seguimos trabajando para facilitar el acceso a créditos a madres solteras y mujeres en situación de violencia. Así las empoderamos y que puedan sacar adelante a sus hijos porque creemos que la base de la familia es la vivienda.